5. Aunque su relación con la familia real quedó en el pasado, el ex duque de Lugo no guarda un buen recuerdo de ellos. El divorcio de Jaime de Marichalar y la infanta Elena marcó un punto de inflexión en sus vidas a principios de los 2000. Aunque tuvieron dos hijos, las dificultades y distanciamiento entre ellos sólo aumentaba, especialmente por los desafíos que les planteaban Victoria Federica y Froilán. Desde que se separaron, la hermana del rey Felipe y su ex marido nunca volvieron a verse en persona, sólo coincidieron en una boda años atrás, donde ni siquiera se saludaron. La relación está completamente rota, y cualquier interacción ha sido limitada y por teléfono, generalmente para discutir la educación de sus hijos, que ha sido motivo de preocupación para ambos. Desde la ruptura, ninguno ha sido relacionado con nuevas parejas, aunque Jaime de Marichalar ha sido fotografiado en compañía de atractivas mujeres en algunas ocasiones. A diferencia del polémico divorcio de Iñaki Urdangarín con la infanta Cristina, el proceso de separación con doña Elena fue rápido y sin conflictos. El padre de Victoria Federica se marchó sin pedir más de lo que le correspondía, evitando escándalos innecesarios. Aunque no era el yerno favorito del rey Juan Carlos, la partida del ex duque de Lugo no causó mayores problemas. Se retiró discretamente a su casa en Madrid y mantuvo un perfil bajo mientras se recuperaba del ictus que sufrió. Sin embargo, en el último año, ha aparecido en público con más frecuencia, ya que ahora se ha convertido en el representante de Victoria Federica, asesorándola en su carrera en las redes sociales y el mundo de la moda. Las importantes amistades de Jaime de Marichalar le han brindado una vida social envidiable. Durante su matrimonio con la infanta Elena, estableció una sólida red de contactos y se ha convertido en una de las figuras más influyentes del país. Cada verano, se lo puede ver en los lugares más exclusivos de Marbella o Ibiza, disfrutando de yates de lujo en compañía de celebridades y figuras destacadas. Aunque su relación con la familia real quedó en el pasado, Jaime de Marichalar no guarda un buen recuerdo de ellos. En círculos exclusivos, no se muestra elogioso hacia la reina Leticia, y tampoco tiene palabras positivas para sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía, a quienes critica por su carácter, que según él, es muy similar al de su madre. ¡Suscríbete al canal!